Hola, ¿cómo están? Muy bien, aquí nuevamente con otro videíto para ayudar en tiempos de crisis. El día de hoy nos estaremos enfocando en los salones de bellezas. Bueno, empecemos con nuestra presentación. ¿Qué pueden hacer los salones de bellezas en tiempos de crisis? ¿Qué pueden hacer hoy los salones? La pregunta es, ¿qué necesitan tus clientas en casa? Se les pueden hacer videos de servicios de belleza, les puedes vender tus productos, les puedes vender productos, les puedes vender servicios con descuento para recibir después de la cuarentena, les puedes preparar kits de belleza para que ellas hagan todo en casa y hacerlas sentir bellas en casa, que es lo más importante y para que tengas a los clientes siempre cerca, ¿no? Los videos son importantes para que estés siempre en contacto con el cliente, cerca, que ellos estén viendo la marca, cerca de la marca y saber que fue tu empresa quien los ayudó mientras no podían salir. Puedes hacer videos de cortes de cabello, paso a paso para que puedan lograr el objetivo. Video de cómo cubrir las canas. Muchas personas, muchas damas se pintan el cabello, ya sea para tapar una cana o cambiar el tono del cabello. Y si no es una persona mayor, solamente su pelo o su cabello es negro, y se lo paso a amarillo, rubio, va a tener raízes negras. Entonces necesita de lo del tratamiento. Y hacerlo de una manera fácil que hasta un niño lo pueda hacer. De esa manera las personas se animan y le dan ganas de hacerlo en casa, ¿no? Y también hay más videos demostrativos de muchas cosas que pueden hacer. Todo depende de qué ustedes ofrezcan en el negocio. Sea las uñas, sea las cejas, si es algún tipo de masaje, pedicure. Lo que ustedes hagan lo pueden comenzar a hacer en estos videos para que las personas puedan hacerlo. ¿Qué productos les puedes vender a tu cliente? Todo lo que tengas en tu inventario. Todo. Si tú piensas que la cuarentena va a tomar más tiempo de lo normal, debes de ir sacando todo el material, todo tu inventario, venderlo a buen precio para que recojas dinero. Y hay muchas personas que están dispuestas a pagar por los productos que tú tienes. Cuando vas a vender tus productos también tienes que tener en cuenta que puedes utilizar los trueques. Digamos, hay una persona que quiere el producto, pero no tiene efectivo o simplemente está tratando de ahorrar. Entonces, tú puedes llegar a hacer un pequeño trueque y decir, bueno, yo le voy a dar este producto para que usted pueda ponerle color a su cabello. Y yo necesito que lo que usted hace, usted es psicóloga, yo necesito tomar una hora de análisis para ver cómo, porque me siento presionada, me siento triste, y puede intercambiar un servicio de una asesoría de psicología con productos de belleza. O si la persona es una agricultora o algo así, bueno, lo puedes cambiar por tomates, papas, lo que sea, por comida. Así que utilicen sus productos de su inventario para hacer trueques. Eso también les va a dar lo que necesitan. Vende hoy un servicio con descuento. Necesitas generar ingresos hoy, vende tus mejores servicios para que los clientes los reciban después de la cuarentena. Todos los negocios tienen productos premium, servicios premium. Digamos que el servicio más costoso que tienes en tu negocio es un día de spa con el pedicure, con el manicure, y es un combo de cuatro horas. Y eso equivale a 200 dólares. Bueno, lo puedes vender hoy a 100 mil dólares, 150 dólares, lo que tú veas conveniente. Y las personas, pues, obviamente van a saber que eso es un gran descuento y te pueden pagar por el servicio que van a recibir después. Así que también puedes generar ingresos tratando de vender hoy con un descuento sustancial para tus clientes. Hora de hacer crecer tus testimonios en tus redes y recompensar los clientes fieles. ¿Qué significa esto? Que tienes que estar activo en las redes sociales. Mundo digital más cerca a ti que nunca. Y los testimonios siempre dan cabida para que otras personas se atrevan, porque si tal persona fue y lo recomienda, entonces yo también quiero probar. Puedes pedir fotos a los clientes cuando se están haciendo los tratamientos en casa. Puedes buscar fotos que tengas ya con clientes y les pides unos testimonios. Le puedes también pedir videos. Los videos también son bien interesantes porque la persona está hablando y se está comunicando y el que lo va a recibir la información puede percibir mucho más que leer, porque está escuchando, está viendo y está sintiendo en tono, si es verdad o mentira. Y también a los clientes fieles hay que recompensarlos, porque a veces por tratar de buscar clientes nuevos, los clientes viejos o fieles se les pierde ese cariño y no se les da su recompensa de vida. Por eso puedes preparar regalos o giveaways donde solo participan tus clientes frecuentes. Por ejemplo, este mes de todos mis clientes frecuentes vamos a regalar cuando regresemos de cuarentena las uñas. Tienes que participar taggeando a tus amigas y darle like a este post. Así que ahí hay tres maneras de estar activo en las redes y de mostrarle a los clientes nuevos los testimonios de tus clientes y de los clientes fieles recompensarlos, porque ellos siempre han estado ahí contigo. Tal vez en tu negocio no tengas kits de belleza. Puedes armarlos. Puedes decir, bueno, mira, yo tengo dos productos, pero este kit de belleza que voy a hacer es para que las damas puedan estar en casa de una manera más completa y voy a conseguir estos otros cuatro productos. Y ahora con mis dos o tres productos más los otros cuatro productos, armo un kit y se los voy a vender a mis clientas a super precio. De esa manera las personas no tienen que estar buscando, o sea, todo viene allí y es una manera también de generar ingresos. Un solo paquete para que ellas puedan hacer sus trabajos de belleza desde casa. Y el punto de hacerlas sentir bellas a tus clientes es prácticamente lo más importante. Porque si no pueden ir al salón y sintiéndose bellas en casa, tanto así que están dispuestas a tomarse un selfie y subirlas al mundo para que todo el mundo las vea, ¿verdad? Entonces, si ese es realmente tu objetivo, tú puedes ayudar a las personas que tienen la facilidad de comprar productos con delivery, que tú se los lleves, o hay personas que tal vez no tienen la capacidad. Aquí es donde tú llegas y haces una serie de videos o de posts en tus redes sociales muy completas donde te vas a enfocar en secretos caseros de belleza y puedes hacer infografías, por lo menos el video que está corriendo es de una youtuber, se llama Secretos de Chicas VIP y ella hizo estos videos para demostrarle a sus clientas con cosas caseras sin comprar productos ¿Cómo pueden mantenerse bellas en casa? Y de esta manera hay muchas personas que de repente no te pueden comprar el producto pero sí tienen una naranja. La infografía. La infografía es fácil de hacer para dar ejemplos de belleza. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, bueno, yo no soy buena para salir en videos o no me siento preparada Bueno, entonces haz infografía Escribe y pon dibujos demostrativos Puedes sacar una serie de todos los días sacar un secreto un secreto casero Y es fácil, es fácil Lo más importante es que lo empieces a hacer y todavía aún más poderoso si puedes hacer el video que salgas tú misma haciéndolo No pongas el video de otra persona Hazlo tú misma Tómate un tiempito y regálale los tips de belleza a tu clienta en caso no puedan comprar los productos Y es fácil Los secretos son fáciles Si yo los pude encontrar para la presentación ustedes lo pueden hacer también Receta casera para la piel Usar azafrán y yogur harina Pienso que esas cosas pueden estar en la casa Sonrisa perfecta aplastando unas frutillas y frotándolas con los dientes Me imagino que cualquier tipo de frutillas que tengan en la casa lo pueden hacer Y el jugo para tu piel El jugo de papa Estoy seguro que muchas personas que tienen papa lo aplican en la piel Así que estos son pequeños detalles que harán que tu cliente esté más fiel a ti que nunca y los nuevos clientes te van a encontrar y te van a seguir y van a sentir tanta empatía y se van a sentir cerca de tu negocio que cuando la cuarentena se acabe estoy seguro que van a querer ir a probar de tus servicios Así que bueno termino la presentación cualquier ayuda me pueden contactar Yo con mucho gusto les puedo ayudar con ideas para que lleven su negocio a otro nivel Así que hasta la siguiente presentación